Ayer nos sorprendimos una vez más con un robo dentro del templo. Nos han robado la consola de sonidos. La consola está en un mueble cerrado con llave, obviamente, dentro del templo. Y ayer a la tardecita, cuando termino la misa, veo que la puerta está forzada. Y bueno, cuando me asomo nomás sin abrirla, me doy cuenta que están todos los cables y las bases de los micrófonos inalámbricos que tenemos están sueltas. Así que bueno, es la impotencia que tanta gente y todos los días crónican a ustedes, nos está pasando también a nosotros. Nos queda la esperanza, estoy esperando que venga la policía en cualquier momentito, para poder ver las cámaras y entonces, bueno, al menos poder identificar quién es. Lo que sale, ese equipo, la parroquia en este momento no lo tiene, para enfrentar esos gastos. Ese gasto, porque obviamente la economía dura que vive cada casa de familia, nosotros también la vivimos. y sobre todo viviendo de la limosna voluntaria de la gente. Entonces, bueno, después veremos cómo nos ponemos en campaña, si organizaremos un evento, para poder, si no la recuperamos, poder comprar otra, porque bueno, fundamental el audio para el templo. ¡Gracias!